... Los satélites espaciales precisan de revestimientos capaces de resistir... ...las condiciones que existen fuera de la atmósfera terrestre. El Centro de Investigación ICA-4 Techniker y el Grupo de Ingeniería Sener... ...colaboran en el diseño de materiales inteligentes... ...que protejan los componentes de los satélites... ...para la misión espacial de la Agencia Espacial Europea, LUIS. Es un nuevo tema que añadimos a la lista de materiales del futuro... ...que estamos conociendo con Javier Barriga... ...investigador de la Unidad de Física de Superficies y Materiales de ICA-4 Techniker. Hola Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Que hoy viene acompañado de Jorge Vázquez Ingelmo... ...que es ingeniero de diseño de Sener. Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, antes de nada una pregunta que parece muy obvia... ...para vosotros seguramente, pero que nos va a situar un poco en contexto. Cuando un satélite sale de la atmósfera de la Tierra... ...¿qué puede ocurrirles a las antenas, a los paneles... ...en fin, a todas las partes que componen su estructura... ...si no se protegen de forma adecuada? Bueno, en principio, una vez que el satélite sale de la atmósfera terrestre... ...uno de los mayores problemas que nos encontramos en el diseño... ...suele ser las temperaturas extremas a las que se ven sometidos. Es por ello que la mayoría de materiales van recubiertos de recubrimientos... ...que ayudan a amortiguar esas temperaturas y hacer que... ...ni en los casos, digamos, de mayor temperatura o en los de menor temperatura... ...digamos, esos rangos dañen las propiedades de los materiales. ¿Vale? En el caso de la misión Lluís, ¿cuál ha sido la aportación de Sener... ...en este proyecto de la Agencia Espacial Europea? Sí, en el caso de la misión Lluís, Sener en lo que está trabajando... ...es en el desarrollo de la antena de media ganancia para la misión Lluís. En los satélites, las antenas o el sistema de comunicaciones... ...es un sistema de vital importancia, ¿no? Ninguno de estos satélites es capaz de volver a la Tierra... ...para traernos, digamos, todos los datos y todo lo que ha podido recoger... ...los sensores y demás, ¿no? Entonces, bueno, el único modo de comunicación que tenemos con el satélite... ...es a través de las antenas que porta, ¿no? En concreto, el satélite de Lluís tiene tres tipos de antena... ...una de baja ganancia, otra de media ganancia, que además es orientable... ...que es la que nos ocupa ahora, y finalmente una antena de alta ganancia, ¿no? Entonces, nosotros en lo que estamos trabajando es en la antena de media ganancia, ¿no? Y es aquí donde entran en juego los recubrimientos con los que hemos trabajado con técnicas, ¿no? Vale. Así que para mandar esta nave espacial a Júpiter, pues hay que recubrir convenientemente algunas de las partes... ...para que no sufran las condiciones extremas del espacio. La antena de media ganancia, en este caso, que es lo que a vosotros os compete. Bueno, pues desde ICA4 Techniker, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué cualidades buscabais en los materiales que había que desarrollar para este proyecto? Bien, bueno, aquí los requisitos vienen fijados por el cliente, que, bueno, no solo es SENER en este caso, sino además la Agencia Espacial Europea, ¿no? Aquí hay varios recubrimientos que se han utilizado en los diferentes componentes de la antena. Nosotros hemos trabajado en uno de ellos, pero bueno, si quieres también comento un poco los demás, porque creo que son tres requisitos distintos y tres recubrimientos diferentes para conseguir, en cada caso, pues una aplicación. Todos ellos, los recubrimientos que hemos aplicado han sido aplicados con la tecnología de PVD, Physical Vipers Deposition, que lo hemos comentado alguna otra vez en esta sección, que son recubrimientos que se depositan en unas cámaras de vacío, en los cuales se sublima un material, se pasa directamente de sólido a gas, para recubrir las piezas que están en su interior. Los recubrimientos que nosotros hemos hecho son recubrimientos de carburo de titanio para evitar el cold welding. ¿El cold welding qué es? Cuando estamos en la atmósfera, normalmente todos los metales están recubiertos de una fina capa de óxidos. De óxidos, de contaminación, de diferentes compuestos. Pero ¿qué ocurre? Que en el espacio esto no es así. Y cuando tenemos un contacto metal-metal, se pueden soldar las piezas. Entonces, para evitar esa soldadura... En una antena que tiene que poder moverse, claro. Y además que tiene que desplegarse también, una vez que está en el espacio. Entonces, para mecanismos desplegables, es muy recomendable, o a veces muy necesario, tener un recubrimiento que evite que las partes metálicas se suelden. Vale. De manera que, una cuestión. Decías que la técnica consiste en meter las piezas en una cámara de vacío y luego sublimar el metal, en este caso, ¿no? Pasar de estado sólido a estado gaseoso. Y luego entiendo que vuelve otra vez a pasar a estado sólido para hacer el recubrimiento. Sí. En este caso, concretamente, para hacer, por ejemplo, carburo de titanio, lo que haces es sublimar titanio e introducir dentro de la cámara de vacío una atmósfera, bueno, en este caso, de acetileno, que es lo que aporta el carbono. Entonces, descompones la molécula de acetileno y entonces dentro de la cámara se te genera un plasma con titanio y carbono. Y consigues luego depositar sobre las piezas carburo de titanio. Vale. Y es el recubrimiento que permite esa movilidad de las piezas necesaria para el buen funcionamiento. Eso es. Evita que se produzca una soldadura. En efecto, ¿no? Es un poco lo que hemos hablado antes. En realidad hay dos tipos de recubrimientos que aplicamos a los materiales, en concreto en la antena de media ganancia, ¿no? Uno son los recubrimientos de los que hemos hablado antes, que tienen, digamos, una función térmica, el control de la temperatura. Sí. Y luego está que también se aplican a través de la técnica o de la tecnología de PVD. Y luego están, finalmente, los recubrimientos que ha desarrollado Techniker, que sirven para proteger las superficies de separación de la antena, ¿no? La antena va, por decirlo así, va atada al panel en el momento de lanzamiento. El momento de lanzamiento es un momento, pues, de muchísima violencia para los equipos. Crítico. Crítico, ¿no? Es decir, el cohete, pues, bueno, impone unas vibraciones muy, muy fuertes. Y necesitamos tener unos soportes que aten la antena al panel, ¿no? En esos soportes hay unas superficies que son las que están en contacto y que luego se separan, que, bueno, pues, sufren vibraciones, deslizamientos y necesitamos que en tierra, pues, bueno, mantenga una dureza superficial elevada y no se deterioren por el efecto de esas vibraciones, ¿no? Posteriormente, luego, en órbita tenemos un mecanismo que permite que esas superficies se separen y, efectivamente, en órbita necesitamos que no se produzca el fenómeno del que nos hablaba Javier, ¿no? Bueno, ¿y ya se ha probado este tipo de recubrimientos en misiones espaciales anteriores? Eso es. En concreto, el recubrimiento del que estamos hablando para las superficies de separación se viene aplicando ya en varias misiones anteriores. Se ha aplicado en la misión Solar Orbiter, se ha aplicado en Bepi y, bueno, se ha aplicado en misiones que han volado ya, con lo cual tiene una eficacia probada, ¿no? Que es algo muy importante en, bueno, en la tecnología que se emplea en el espacio porque, obviamente, si algo de esto no funciona, pues, perdemos la antena, vamos a decir así, ¿no? Y perdemos toda la comunicación de todos los datos que recogemos una vez que está en órbita, ¿no? Además, imagino que antes de lanzar la misión no solamente hacéis pruebas vosotros, sino que la propia Agencia Espacial Europea, o la NASA en su caso, repiten las pruebas. Además, sí, en cualquier proyecto, en cualquier satélite que se, digamos, que se lanza, la campaña de ensayos es muy extensa, ¿no? O sea, hacemos nosotros ensayos, pero a su vez luego, cuando el equipo que sea se entrega, puede ser una antena, puede ser un mástil desplegable para un instrumento, puede ser, en fin, una estructura, se monta luego en el satélite, por lo que nosotros llamamos el Prime, que viene a ser, digamos, el ensamblador de todo el satélite, el que tiene que entregar a la Agencia Espacial Europea el satélite completo. Y aparte de los ensayos que hemos hecho nosotros, pues, a su vez, el cliente nuestro vuelve a repetir esos ensayos, muchos de los cuales son un poco redundantes, ¿no? Y todo con la, bueno, pues, con el objetivo de que nada falla ahí arriba, porque, bueno, hay muy poquito margen de maniobra. Una vez de que un mecanismo no funciona, de que una superficie no se separa, de que una antena no emite o no recibe, pues, obviamente, hay poco que hacer, ¿no? Que son misiones de mucho presupuesto, de mucho tiempo, y no se pueden permitir fallar. Eso es, y los subsistemas, además, son críticos, la mayoría de ellos, ¿no? Es decir, si un mástil de un instrumento no despliega, el instrumento no funciona. Si la antena no se separa, no emite y no recibe. En fin, si una electrónica no funciona, el satélite no se queda muerto, ¿no? Los mecanismos de separación o los mecanismos con el que cuenta esta antena, que es un mecanismo de orientación, que es la única de las tres antenas que tiene este tipo de mecanismo, que permite orientar la antena, aunque el satélite esté posicionado en otra dirección, pues, obviamente, no tienen margen de maniobra, ¿no? Normalmente sí que es cierto que componentes críticos, como los motores o algunos mecanismos de suelta, suelen contar con lo que llamamos nosotros circuitos main y redundante, ¿no? Que permite que si uno de ellos falla, si uno de los bobinados del motor falla, podemos pasar al redundante y eso, obviamente, digamos, elimina el riesgo de ciertos fallos, ¿no? Vale, lleváis el repuesto colocado. Eso es, el repuesto está, la rueda de repuesto está siempre puesta. Bien, y Javier, estos recubrimientos, ¿os habéis probado también en otro tipo de aplicaciones, al margen de lo que puede ser la exploración espacial? En concreto, este tipo de recubrimientos, por ejemplo, se utilizan, los hemos utilizado en todos los componentes en los que hay vacío, en mecanismos que trabajan en vacío. Por ejemplo, para el LHC hemos hecho algunas piezas de algunos mecanismos actuadores que se mueven en vacío dentro del gran anillo y también necesitan, tienen el mismo tipo de problemas y, por lo tanto, el mismo tipo de soluciones. Y, como comentaba Jorge, los mecanismos de la antena llevan también recubrimientos para control térmico, que son recubrimientos que se hacen por la misma tecnología. No los hacemos nosotros, los hace una empresa de aquí, del País Vasco, que supongo que se puede decir el nombre, Metal Stalky, es una empresa de Vizcaya, que utiliza la misma tecnología, es decir, el PVD, para hacer un recubrimiento de control térmico. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, cuando tenemos un satélite, sobre todo, por ejemplo, recubrimientos, satélites que, por ejemplo, como el Solar Orbiter, que tienen que ir cerca del Sol, lo que se requiere es que los mecanismos no se calienten en exceso, que no acumulen calor. Entonces, para eso lo que tienes que hacer es darle unas propiedades a la superficie tal que el calor que entra también salga, que no se genere un pequeño, bueno, ni pequeño ni grande, un efecto invernadero dentro del satélite y la temperatura vaya creciendo sin control. Solar Orbiter todavía no se ha lanzado, pero bueno, efectivamente son misiones en las que ha habido, incluso en el caso de las antenas, desarrollar recubrimientos específicos, ¿no? Para estar, digamos, en esas condiciones que son muy severas, ¿no? Normalmente, por decirlo de una forma sencilla, una vez que los satélites llegan a órbita, lo que más guerra, lo más complejo para los ingenieros suele ser lidiar con las condiciones térmicas. Durante el lanzamiento, lo más crítico son, digamos, las condiciones mecánicas, es decir, las vibraciones, los esfuerzos que pueden llegar a romper un equipo durante ese momento y una vez que están en órbita, siempre el tema temperaturas, pues es probablemente lo que más guerra nos da, ¿no? Porque, digamos, que una vez que está en órbita, normalmente los requisitos a nivel estructural, que llamamos nosotros, es decir, vibraciones, cargas, vamos a decir así, pues son muy bajos, ¿no? Porque no tenemos gravedad, no tenemos... Bueno, pues un trabajo en conjunto, el de ICA-4 Techniker y de Sener, con motivo de misiones espaciales en las que hay que conseguir que ciertos componentes resistan condiciones extremas. Gracias a ambos, Jorge, Javier. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.